Aunque duele y mucho, de las derrotas se sacan importantes lecciones, y lo del repechaje ante Australia no se enseñará a jugar primero antes de festejar. Los partidos jamás se ganan antes ni fuera de la cancha. Sobre el rectángulo verde se hacen los méritos, algo que no hizo la selección peruana en Doha. El optimismo siempre es bueno porque nos empuja a hacer las cosas con fe, con esperanza, pero el exceso es lo que perjudica. Esos aires de triunfalismo, de superioridad desmedida en los días previos al duelo clave no les hizo nada bien a Ricardo Gareca y sus jugadores, porque una cosa es tener confianza en lo que haces y otra es ser demasiado confiado. Lo primero te empuja a dar más, lo segundo te puede llevar a creer que el resultado caerá del cielo, por su propio peso. Como buen conocedor, el ex técnico de la blanquirroja Sergio Marcarián detectó ese grave error en el choque contra los soquerús. En lo previo veía un entusiasmo muy marcado en la afición deportiva, en los medios periodísticos, en los propios jugadores. Me pareció que estaban muy confiados y se hablaba de una eventual supremacía peruana, señaló el mago. El adiestrador uruguayo tiene grandes argumentos para sostener su punto de vista, pues dirigió a la gran mayoría de jugadores que estuvo al mando del Tigre en el estadio Ahmad Bin Ali. Los comentarios son negativos, en el sentido de que se había subestimado o se había pensado que Australia era menos de lo que fue. Eso dolió mucho, agregó. Ese exceso de confianza también puede generar un obnubilamiento que impide encontrar soluciones prácticas durante el trámite del juego. Para Julio César Uribe, otro estratega compasado en la bicolor. Australia no superó ampliamente en lo futbolístico precisamente por esa sensación de superioridad previa que chocó con la realidad. No hubo mucha vuelta que darle. La selección intentó todo lo que tuvo que intentar. Jugaron a lo que siempre han jugado, pero el adversario lo descifró de forma espectacular, porque no le dio una opción a lo que desarrolló Perú en 8 años. No encontró por qué hubo mérito del rival, expresó el diamante. La nueva espera de 4 años más sin duda afectó enormemente a los hinchas que ya pensaban en Qatar 2022. La afición también jugó su propio partido con una mentalidad confiada, lo cual hace que la eliminación sea más dolorosa. Después de acostumbrarnos a los fracasos, llegó el Tigre para ofrecer una esperanza que se tradujo en la clasificación a Rusia 2018. Ello permitió ver nuestras posibilidades desde otra perspectiva, pues en las Copas América la bicolor luchó de igual a igual contra todos y obtuvo buenos resultados. Con optimismo pero con esa importante cuota de humildad, los futbolistas y la hinchada afrontaron cada paso. Sin embargo, ante los canguros, la situación cambió radicalmente. Creímos que el compromiso estaba ganado antes de jugarse. Celebramos antes de tiempo y ahora la desazón es mayor. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que hubo un exceso de confianza tanto en los jugadores como en los mismos aficionados antes de enfrentar a Australia? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.